¿Qué estás haciendo Lorenzo? ¿Quequis? Lo hago bien Pongalo ya Está muy pesado ¿Estás haciendo quequis Beto? Con las manos le pongo el chapo Aquí tienes la harina batida Yo no juego con la comida ¿No juegas? No juego con la comida Una cucharada Si tienes una cucharada ¿Con qué vas a comer Lorenzo? Espérate mi cucharada Para acá ¿Puedes hacer panes? ¿Con frijoles? Son puros ¿Estás haciendo quequis Lorenzo? Fíjense bien Porque las mujeres Es el que quieres saber No saben hacer quequis No saben hacer quequis Un amigo ¿Lorenzo? No saben que A los años le dio A los años En el tamaño Está nivelado ¿Verdad? Está nivelado Mira ¿Qué le ha hecho a la harina? Sal 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 y la harina ¿Y agua? Esa mira la maria de Jesús Vas a ver que va a estar bien bueno Van más que Dios San maria de Jesús Querido ¿Cómo vamos a hablar? Con frío ustedes Bueno Ya venimos ¿Qué le ha hecho? No lo dejan que me den Sí, sí Porque yo tengo mucha leña Y la leña es muy buena ¿Muy buena la leña? Sí, muy buena Mira ¿No fue al baño? ¿Al baile? No ¿Por qué? ¿Mucha gente vino? Muy solo Yo lo que voy a hacer solo Y media cantidad Vino a mis ganancias Y todo es huérfano Es huérfano Es huérfano Estas también son faldas ¿Faldas? En medio a mí una falda aquí Es mi falda Pues aquí estás Haciendo Lorenzo Quequis Miren nomás Aquí batió la harina Y aquí está el proceso El pan No Mira amigo Mira amigo ¿Te acuerdas que estaba predicando Que esto es uno de estos Mira Los que comen con frijoles Miren esto es un hombre, como yo soy un hombre esto está muy caliente pero míramelo ya me sereno yo porque él es hombre y creyó solo sal y harina está caliente no es que me andaba calentando este muchacho es primo mío está caliente así se come y ahora el pedacito se va que es bueno que ha hecho esto? muy bien muy bien creo que es el que me dio al calcerre pero un día tú vas a hablar en inglés ya no hablas risa los familiares saben todo saben todo está bueno esto? ya lo probaste? vio la luz y salió claro mira Lorenzo y hay que a ver quién es? los panqueques ellos son los panqueques